Y seguimos en la mañana de Estilo RP, me vamos a informar lo que ha sucedido el fin de semana en nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti estuvo en la Expo Venado 2022. Esta muestra expresa al país la producción y el trabajo de nuestra provincia. Se trata de la edición número 86 de esta exposición y también alberga la edición número 37 de la Fiesta Nacional de la Semilla, el Paseo Octavo de la Semilla y la Octava Exposición Nacional de Ovinos. En la oportunidad, Omar Perotti agradeció a la organización por permitir expresar plenamente al país lo que tiene santa fe en cuanto a producción y trabajo. Dijo, nací y me crié en el campo, dijo nuestro gobernador, que algunos tengan expresiones y miradas hacia el sector como especuladores. Creo que sin dudas están muy alejados de lo que es el hombre y la mujer que trabaja y produce en cada uno de nuestros campos. Nosotros vemos a esos productores, lo que moviliza los niveles de producción más importantes de la provincia. Orgulloso entonces de ser hombre de campo, el gobernador Omar Perotti. Por otra parte, la provincia de Santa Fe, como yo siempre les cuento, acompaña a cada una de las empresas, de los emprendedores aquí de nuestra provincia. En esta ocasión propició la participación de empresas santafesinas en una misión comercial en Paraguay. El evento reunió a empresas de los rubros talimenticios, a maquinaria, industria, línea blanca y se desarrolló durante los días 9 y 10 allí en Paraguay. Y como les decía, el gobierno de Santa Fe estuvo allí apoyando a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Exterior también y la Agencia Santa Fe Global en conjunto con la Embajada Argentina allí en Asunción del Paraguay. Se propició entonces la participación de 11 empresas santafesinas de distintos rubros, entre algunas las que más se destacaron, la de alimentos, la de maquinarias para la industria y la línea blanca, como les decía, estuvo allí presente al respecto. El director provincial de promoción de las exportaciones, Pablo Ruizzi, manifestó que el objetivo de esta misión fue posicionar a las empresas santafesinas, tanto de maquinaria, de alimentos y otros rubros, allí en el mercado paraguayo precisamente, al cual le vemos mucho potencial en distintos rubros. También agregó que cabe destacar que de estas 11 empresas que viajaron allí a Asunción del Paraguay, 8 aún no están exportando, por lo cual es el desafío aún mayor buscando encontrar contrapartes que estén interesados en los productos santafesinos que se elaboran aquí. Santa Fe entonces siempre apoyando a las empresas y a las industrias. Por otra parte, vamos a hablar ahora de esta capacitación que está llevando adelante la provincia, una nueva línea para mujeres y diversidad en economías del conocimiento. Se está haciendo bastante hincapié, se está trabajando muy fuertemente desde la igualdad, género y diversidad, en conjunto con producción, ciencia y tecnología, por lo que el gobierno de Santa Fe lanzó esta nueva línea de programa Santa Fe Capacita centrada en la economía del conocimiento, pero con perspectiva de género. Santa Fe Capacita es un programa que se está llevando adelante desde el Ministerio de Trabajo, Empleo Social y Seguridad de la provincia, y nosotros tenemos una nota al respecto. Bueno, hoy estamos lanzando el programa Santa Fe Capacita en economía del conocimiento con perspectiva de género, una iniciativa del gobierno de la provincia de tres ministerios de producción, de igualdad y género y de trabajo, que busca llevar a las mujeres y a disidencias a convocarlas a nueve cursos de capacitación y formación que las preparan para la industria de la economía del conocimiento. Una triangulación de tres ministerios, una oportunidad, una respuesta integral a desigualdades estructurales, a esas brechas que existen en el mundo del acceso a la industria de la economía del conocimiento, también a la industria del software, y también una demanda del sector privado para formar y capacitar personas que se incorporen a esta industria. Y lo hacemos con la perspectiva de género que el gobierno de la provincia viene llevando a cabo desde la creación de este ministerio. El programa está orientado a mujeres y disidencias a partir de los 16 años hasta los 45. Las inscripciones se abren a partir del 17 de agosto en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe y se pueden inscribir a nueve cursos, seis van a ser virtuales, asincrónicos y algunos sincrónicos, y después tres presenciales. Algunos de los cursos tienen cupo. La oferta de los nueve cursos está en la página de internet y también en nuestras redes sociales. Sabemos que en la economía del conocimiento, si bien en materia de incorporar a mujeres diversidades, está un pasito más, cerca del 30-35% del total de la población trabajadora en economía del conocimiento son mujeres. Sabemos que es importantísimo incorporar cada vez más mujeres diversidades a estas tecnologías. Hoy no podemos producir innovación, no podemos ser competitivos en el desarrollo tecnológico si no encontramos ese paradigma de la transversalidad en perspectiva de género. Sabemos que las tecnologías necesitan ser programadas con esa clave y es fundamental acortar esos números y sabemos que con este programa de capacitación es el primer paso en una hoja de ruta de formar para el mundo laboral basado en el conocimiento al cortísimo plazo. Lo importante y lo clave en cualquier ámbito empresarial es la formación de los recursos humanos. En este caso en particular hoy tenemos que la mayor nivel de desempleo en los menores de 30 años y fundamentalmente está concentrado en las mujeres. 2 de cada 3 personas menores de 30 años son mujeres que están desempleadas. Con lo cual que podamos implementar programas de formación y de capacitación, en este caso ligada a la economía del conocimiento para su inserción laboral, es central y es clave. Muchas políticas públicas, la formación laboral, incentivos como el primer empleo, incentivos a las empresas para que puedan compensar el sueldo con subsidio del Estado para que se puedan insertar laboralmente es central. Mucha gente no accede al mercado laboral o porque no tiene la formación necesaria, la capacitación específica de lo que demanda hoy el sector productivo o no tiene la experiencia. Entonces por ahí hay que dar incentivos para que puedan ingresar al mundo laboral y al mundo registrado. Y hoy acá con la universidad, las escuelas técnicas, el mundo gremial empresario, el Estado, esto es una articulación entre todos para mejorar las condiciones de empleo que en nuestra provincia de Santa Fe se ha recuperado bastante, pero en los jóvenes sigue siendo problemático, en las mujeres más aún. Y vamos a tener días de buena música en Santa Fe, será en el Teatro El Círculo con entrada totalmente libre y gratuita. La Sinfónica Provincial de Rosario en esta ocasión brindará su noveno concierto en la temporada 2022. Como les decía, con entrada libre y gratuita volverá a escena para interpretar el concierto número 4 para piano de Ludwig van Beethoven y la sinfonía de re menor de César Frank. Nada menos que estas tremendas obras bajo la batuta de la directora invitada Jenny Delgado y con la presentación del solista Fernando Pérez en piano. La cita, como les decía, es en el Teatro El Círculo, allí en calle La Prida, en 1223 de la ciudad de Rosario, el jueves 18 a las 21 horas, con entrada totalmente libre y gratuita, que deberán ser retiradas en la boletería allí del teatro. A partir ya de hoy martes se entregarán dos entraditas por personas de las 10 de la mañana hasta las 12.30 y de las 16 hasta las 20. Claro que tenemos un poquito de envidia a la ciudad de Rosario. Ojalá esto se replique aquí también para que nosotros, nuestra ciudad, también podamos tener música en vivo de gran, pero gran nivel. Este gran espectáculo brindado desde la provincia de Santa Fe para todos los vecinos. En esta ocasión le toca a Rosario, en breve estarán aquí también en la ciudad de Santa Fe. Entonces, buena música para Rosario, jueves por la tarde. Entonces, nos volvemos nuevamente a nuestra provincia porque se refaccionarán cuatro centros del cuidado. La ministra Silvina Frana rubricó los convenios conjuntamente con Nación que permitirá ejecutar estas obras en los hogares Omena de Rosario, el Centro Residencial Refugio de Laguna Paiva, el Centro Fachiola y San José, ambos aquí de nuestra ciudad de Santa Fe. El convenio, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, junto al subsecretario por los derechos de la niñez, adolescencia y familia de la nación, el señor Mario Luongo, rubricaron estos convenios entonces para esta gran inversión que supera los 41 millones de pesos y se enmarca en el Programa Nacional de Infraestructura del Cuidado. Tenemos material al respecto para compartir con ustedes. La provincia de Santa Fe, yo digo siempre que el Ministerio de Infraestructura es como un ministerio auxiliar que en definitiva termina resolviendo políticas públicas pero que en la infraestructura, pero políticas públicas de mucho contenido. Para nosotros es fundamental, no es la primera vez que con Nación tenemos este tipo de convenios, estamos desarrollando muchos lugares de la provincia, los que son los CDI, los Centros de Cuidado Infantil, y allí para las primeras infancias, para los primeros mil días de vida, y allí ya estamos en obra en un montón de lugares. Así que bueno, esperamos seguir trabajando en esta infraestructura social que claramente, como vuelvo a repetir, nosotros como una actividad absolutamente auxiliar, pero que tiene que ver con esta asociación del trabajo para situaciones sociales que merecen tener lugares como la gente para desarrollarse. Desde el área que yo conozco, que es la Secretaría de Niñez, tenemos un trabajo con la provincia de Santa Fe, muy pero muy muy grande, en distintos lugares, como decía la Ministra, tenemos el Plan Nacional de Primer Infancia con la construcción de muchos CDIs, y en particular hoy nos trae a la capital de la provincia estos dos acuerdos que hablaba Patricia, que forman parte de una misma política pública. En primer lugar, un esfuerzo presupuestario grande para que los niños no lleguen a los hogares, sino que puedan transitar las medidas excepcionales dentro de su centro de vida, esto es decir, en el marco de su familia ampliada, con algún referente afectivo, porque cuando los chicos vienen a los hogares también pierden derechos. Se van de su barrio y muchas veces, muchas veces no, son generalmente víctimas de situaciones muy pero muy muy dolorosas. Por eso los equipos profesionales piensan mucho en una medida excepcional. Ahora bien, cuando desgraciadamente hay que tomar una medida excepcional, porque la situación lo amerita, la idea es que los chicos y chicas tengan condiciones dignas de vida. Y es por eso que estamos con estos convenios para poner en valor estas cuatro residencias. Y bueno, así que ya arrancamos y estamos muy contentos. Estuvimos firmando dos convenios, ahora vamos a firmar uno, que tiene que ver con un programa que se llama Infraestructura del Cuidado, y que cuyos fondos están destinados a mejorar las instalaciones de los centros residenciales, donde alojamos los niños y las niñas que, por diferentes razones, separamos de su centro de vida o de su familia. Agradecer enormemente que nuevamente este trabajo asociado con nuestro gobierno provincial, esta mañana también firmamos otro convenio que se llama AUNAR Familia. Es un nuevo programa que ha traído también el Gobierno Nacional y que tiene que ver con acompañar a familias que estén dispuestas a alojar a los chicos y a las chicas cuando tomamos medida de protección excepcional y tenemos que separarlos de su familia. Y tenemos buena noticia para varias localidades de nuestra provincia, porque volvemos a hablar de los caminos de la ruralidad. La provincia firmó nuevos convenios en tres localidades del Departamento de San Cristóbal, en el cual se invertirán más de 120 millones de pesos en Aguará, Grande, Ercilia y Colonia Rosa para mejorar más de 26.000 metros de las trazas rurales que hay allí en aquella zona y aún no están en condiciones. El gobierno de Santa Fe siempre está trabajando, como yo siempre les digo, no se ocupa solamente de las grandes urbes de las ciudades, sino que está llevando adelante este programa Caminos de la Ruralidad en tres departamentos, ahora en tres localidades, para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Allí son tres nuevos convenios para la implementación de este programa. Como les decía, en Aguará Grande, Ercilia y Colonia Rosa, todos en el Departamento de San Cristóbal, donde se prevén esta gran, pero gran inversión que supera los 120 millones de pesos, donde se mejorarán con este dinero 26.000 metros de trazas rurales. Durante la rúbrica de dichos convenios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el señor Daniel Costa Magna expresó su orgullo por todos los productores que de algún modo hacen posible la actividad agropecuaria en estas zonas del departamento allí de San Cristóbal, la cual cuenta con una gran diversidad productiva. Del mismo modo, felicitó también a todos los actores que con un gran esfuerzo y compromiso permiten la concreción de nuevas obras. Entonces, Caminos de la Ruralidad, en esta ocasión, entonces, allí presente en San Cristóbal para mejorar la calidad de vida de los vecinos rurales allí en cuanto a caminos se refiere. Y como todos sabemos, como les habíamos adelantado aquí en Estilo RPM, se celebró el viernes en Santa Fe este gran, pero gran festival de la juventud, donde allí en La Redonda, con entrada totalmente libre y gratuita, recuerda que les estuve contando que era a partir de las 14 horas, estuvo presente a la Bersuit, estuvieron Los Palmares, Amandicia, Vicky Cuello, Gwen Roski, el DJ Gonza Yuale, poniéndole allí todo el power a la tarde en este gran, pero gran festival de las juventudes que se dio cita el viernes por la tarde allí en La Redonda para todos nuestros jóvenes. Y nosotros, claro que sí, estuvimos allí disfrutando con ellos de esta tarde y trajimos imágenes para compartir con ustedes. Estamos aquí en La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, presentando Santa Fe Joven, una propuesta cultural, una propuesta educativa para los y las jóvenes de toda nuestra provincia, con talleres que acaban de suceder. En el caso de nuestro ministerio, trabajando con masculinidades por la igualdad, también se trabajó derechos sexuales, también ambiente, trabajamos voto joven, la escuela que queremos y donde los protagonistas y las protagonistas fueron las juventudes, fueron las voces que escuchamos y además con una propuesta cultural muy interesante y que tiene que ver con una decisión del gobernador Omar Perotti de dar voz también a la juventud y en esto me siento identificada, ser una ministra joven también y poder mostrarnos y visibilizarnos y que estemos en espacios de decisión importantes. Estamos también en este marco del Festival Santa Fe Joven con una gran propuesta artística. Bueno, hace un ratito nada más tocó Bibi Kikueyo, ahora están rapeando, prontamente va a estar Amandicia, luego van a estar los Palmae y va a estar la estrella de la tarde que es Bersuit. Estamos muy contentos, muy entusiasmados, hemos trabajado un montón. La juventud la verdad que se ha puesto este evento al hombro y se ve en la convocatoria, está lleno de gente y es muy temprano, así que estamos muy felices y invitamos e invitamos a quienes nos están escuchando o viendo si todavía no sucedió, que se acerquen a la redonda para disfrutar porque es entrada libre y gratuita. Estamos muy felices principalmente de la articulación interministerial que logramos para llevar adelante este evento, que esté el Ministerio de Cultura, que esté el Ministerio de Igualdad y Género, que esté el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente. La verdad que es interminable y no quiero tampoco nombrar a todos porque seguro me olvido de un área. Y bueno, además de esa articulación y de las propuestas culturales y de los talleres que sucedieron, contar que hay stands de distintas áreas de gobierno para que puedan consultar, para que puedan conocer, que bueno, estuvimos charlando ahí con los centros de estudiantes y muchas veces tenemos la dificultad de que conozcan todos los programas y políticas que desarrollamos. Así que bueno, está en nuestro interés seguir difundiendo para que todos y todas las jóvenes de la provincia conozcan todas las políticas que llevamos adelante. Y bueno, también van a poder encontrar ferias gastronómicas, a los feriantes de la Asociación del Parque Federal. Así que esperamos que termine la tarde de la mejor manera y que ojalá que todos los que vinieron disfruten este día hermoso que conmemoramos el Día Internacional de la Juventud. Y la provincia de Santa Fe, en conjunto, conjuntamente trabajando con UDGRA Nacional, realizaron las capacitaciones laborales en conjunto. ¿De qué se trata esto? La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el señor Juan Manuel Pusineri, firmó el convenio junto a los trabajadores de turismo, hoteleros y gastronómicos de toda la República Argentina, representada por Robustiano Geneiro en su carácter de secretario y formación y capacitación profesional. El acuerdo tiene como objeto diseñar políticas públicas gremiales destinadas a la capacitación, a la actualización y a la especialización laboral y la formación de profesionales afiliados a esta organización sindical. Pero también está a la comunidad en general esta capacitación. El compromiso asumido implica el dictado de los cursos de capacitación en diversos oficios mediante programas que se confeccionarán para tal fin, diseñados con un enfoque inclusivo, manteniendo un especial compromiso con grupos en situación de vulnerabilidad social, por ejemplo, personas con discapacidad o con distintas identidades de géneros, entre otros. Dichos cursos se desarrollarán en las instalaciones de las tres seccionales sindicales localizadas en la provincia de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Entonces, pueden ingresar a la página del gobierno, allí se anotan, se inscriben para participar entonces de esta capacitación por parte de Udgra Nacional, sede en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Entonces, queda hecha la invitación, el que quiera especializarse. Por otra parte, avanza el financiamiento a los productores para la siembra del trigo y maíz. Debido a la sequía y a todos los problemas que ha tenido Santa Fe, se trata de una herramienta financiera con un subsidio provincial que ya monetiza una suma superior a 2.750.000 pesos. Este beneficio es para los productores tanto de maíz como de trigo de nuestro campo santafesino. Esta herramienta, como les decía, es una herramienta financiera, es esta ayuda en pesos que consiste en un fondo crediticio otorgado por el Banco de la Nación Argentina a las mencionadas instituciones asociativas para que sea asignada de acuerdo a lo que ellos decidan a cada uno de sus miembros. Se trata de una línea en pesos de capital de trabajo con plazos de hasta un año, con amortiguación semestral y que cuenta con un subsidio provincial de 8 puntos en la tasa de interés a los productores santafesinos, socios a las mencionadas cooperativas que disponen entonces de esta herramienta financiera para la compra de insumos, fertilizantes, fitosanitarios, para lo que necesiten para la próxima siembra entonces tanto de trigo como de maíz aquí en la provincia de Santa Fe. El titular de la Gardera Provincial, Daniel Costa Magna, aseguró que se sigue trabajando fuertemente junto a los representantes institucionales que agrupan a todos los productores agropecuarios de Santa Fecina en esta ocasión brindando este especial apoyo a los productores de maíz y de trigo entonces como les decía de los campos santafesinos. Vamos a otro tema que ha sucedido también aquí en nuestra ciudad, diplomáticos, empresarios de Brasil y de otras partes del mundo estuvieron presentes en Santa Fe en la bolsa de comercio y también estuvo Daniel Filmu, se sumó. El presidente Martín Vigo Lama recibió a la comitiva de varios países junto a representantes de compañías, Tartup y de la región de la aceleradora del litoral. Es también como siempre decimos estos encuentros diplomáticos, empresariales siempre son importantes y siempre dejan datos relevantes y relevan la importancia de la economía santafecina. En esta ocasión, como decíamos, se sumó Daniel Filmu a la bolsa de comercio santafecino. Tenemos material para compartir con usted. Para mí fue una visita que había realizado hace muchos años, en el año 2003, y eso era un páramo, y fue una alegría enorme ver que después de muchos años lo que ha crecido y lo que se ha desarrollado, y el apoyo que tiene no solo de la universidad, del gobierno de la provincia de Santa Fe y del CONICET, sino de la comunidad toda, y que se hayan incubado ahí empresas que realmente son muy importantes y que tienen un rasgo característico fundamental, que es la exportación. Nosotros venimos trabajando en fortalecer ciencia y tecnología. Hemos aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, una ley de financiamiento de la ciencia y tecnología que nos permite invertir mucho más. Hemos anunciado junto con el gobernador Perotti una inversión de más de mil millones de pesos en obras, esas obras eran en Rafaela y eran en Rosario, y hoy aprovechamos de estar acá para comprometer también inversiones en el parque, en la universidad, inversiones en la ciudad de Santa Fe. Bueno, realmente estamos en una provincia donde el apoyo a la ciencia y la tecnología y a la transferencia tecnológica a las empresas es mucho más allá de lo que en común tenemos en la Argentina. Realmente es una provincia que es un ejemplo. Córdoba también desarrolla en esta dirección. Hay muy pocas provincias que tienen tanta preocupación y tanta dedicación al tema científico-tecnológico y que apuestan no solo a la investigación básica, sino que esa investigación se pueda transferir a las empresas y eso genere trabajo por un lado, y por otro lado lo fundamental que está discutiendo el país hoy. Hoy tenemos entre otras preocupaciones centrales el tema de las divisas. Hoy estuvimos con empresas que fundamentalmente exportan, pero también empresas que sustituyen importaciones. Estamos ahí en el parque tecnológico donde está, entre otras, la investigadora de la... Estamos más orgullosos en la Argentina, la investigadora principal de Conicet, Raquel Chan, que también avanzó en temas biotecnológicos, ha aplicado a la cadena agroalimentaria, y el HB4 que este año ha sido probado por varios países del mundo. Nos parece que realmente es un modelo, es un modelo a seguir. Insisto, necesitamos políticas de Estado porque estas políticas tienen que ser a mediano y largo plazo. Bueno, nosotros, las inversiones anteriores eran unos 550 millones en obras en Rafaela, otro tanto en Rosario, y nos comprometimos a que en Santa Fe también poder invertir en obras. ¿Quién las va a definir? La definir la propia provincia. Si notamos nosotros una política desde Buenos Aires de decidir cuáles son las prioridades en cada una de las regiones y en cada una de las provincias. Entonces, nos comprometimos, por un lado, en lo que hace a obras, a una inversión cercana a los 500 millones de pesos, pero también en equipamiento. No sirven nada las obras en ciencia y tecnología, sino hay equipamiento actualizados que nos permitan estar en los umbrales del conocimiento. Y en este sentido, hemos comprometido también equipamiento. Hemos puesto en Santa Fe ya 4 millones de dólares este año en equipamiento para distintas instituciones. Y un tercer elemento que hace falta son proyectos de investigación. La provincia de Santa Fe nos acaba de presentar 10 prioridades, 10 proyectos distintos de investigación la semana pasada, que van a ser evaluados a principios de septiembre. Son 100 millones de pesos que la propia provincia está definiendo como prioridad de acuerdo a un plan que se llama 2030, que la provincia también lo ha desarrollado, y que fija cuáles son las prioridades en una estrategia de desarrollo. ¿Cuáles son las prioridades de iguales principales? Bueno, algunas las estábamos viendo recién. El tema de la biotecnología, tanto aplicada a la salud como la biotecnología aplicada a las cadenas agroalimentarias, son fundamentales. Ministro. Pero, perdón, también tiene una tradición enorme de Santa Fe en todo el sector metalúrgico. Pero, realmente, cuando uno mira una provincia que tiene, incluso con fondos específicos de la provincia y del sector privado, desarrollos de startups y de nuevas empresas, realmente, insisto, que lo estamos tomando nosotros también desde la Nación como un ejemplo para transferir a otras provincias. Vencenor. ¡Gracias!